Muchísimas gracias Papichulo, la verdad es que estaba muy concentrada hablando de business con mi jefa Mapi, así que pórtate bien Papichulo. La verdad es que estoy feliz porque estoy en compañía de un joven muy trabajador aquí en la ciudad de Nueva York y que es director de la revista digital abichuelacondulce.com. Bienvenido Pablo Acosta, ¿cómo estás? Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, nos alegra que estés aquí porque tú eres uno de los jóvenes trabajadores en la red y que tienes una página que se llama abichuelacondulce.com y que todo el mundo visita y hace fotos espectaculares. Dame un poquito de este proyecto. Sí, este proyecto empezó fue como de casualidad, de accidente, empecé a hacer la página como si fuera un directorio de páginas dominicanas o de negocios dominicanos. Hice un evento que cubrí, fue publicado y a la gente le gustó las fotos, entonces me dediqué a hacer más fotos, cubro conferencias de prensas, desfiles, paradas y cosas así que la gente me llama y me está gustando en el proyecto. ¿Hace qué tiempo tiene este proyecto? Tengo como un año y medio, pero tengo más, ¿cómo se llama eso? Más expectativas, quiero poner otra página llamada laimagenlatina.com o dolanmh.com que será un proyecto donde puedo poner fotógrafos que se hagan miembros y poner sus fotos y venderlas o magazine o newsstands, periódicos puedan ser miembros y comprar las fotos para... O sea, tú eres fotógrafo profesional, o de profesión, ¿qué te llamó la atención de hacer, de tú crear esta página, bueno, para poner fotos exclusivas? Porque te vemos en todos los eventos. Sí, no, eso es algo que la gente le gusta, le gusta ver cómo son, no es más solo fotos de los fans que van a los eventos, pero que es una foto clara que la gente pueda usar para publicar. Aquí le trae unas cuantas muestras que puede usar, el grupo de Rake. De México, aquí, a Italia, una de las más buscadas en el internet, eso es así, ¿verdad? Esta es una de las más buscadas, me imagino, en la región. Sí, otra fue la de cuando tuve una parada puertorriqueña que tomé a Mark Anthony y J-Lo en esa parada. Un Good journey, Fred. Sí, eso fue tremenda, tratar de conseguir una cuenta de esas, no la pude traer, pero eso fue una que me mostró. Estas son unas cuentas que traje de la conferencia de prensa de Latin Grammys, que pude tener la oportunidad de ir, y fue una primera experiencia, porque tuve al lado de fotógrafos como de Getty Image y White Image, que como la página como yo tengo, no tengo mucho tiempo, y ya. Mira, en la ciudad de Nueva York hay muchas actividades, ¿cómo te haces tú para estar en todas ellas? ¿O tú tienes un equipo de trabajo? No, yo trabajo yo solo, me trato de comunicar con la persona de eventos que está haciéndolo, y entonces me digo que quiero tirar fotos para la página mía para promover el evento, y así hago amistades y me llaman para que vuelva otra vez. A propósito, ¿no has tenido inconveniente con alguno de los artistas que tú hayas puesto una foto ahí que ellos hayan salido, qué sé yo, rascándose la nariz o algo así? No, todavía sí, porque a mí me llaman como de apodo, me dicen el paparazzi dominicano, pero no soy tanto muy infragante que trato de tratar de tirar fotos de la gente cuando no están mirando o algo así. Yo trato de tomar la foto, que no tengan bien, que tengan su calma, así no tener problemas, pero eventualmente me gustaría tener esa habilidad de tomar fotos sin tener problemas ni nada de eso. Hay mucha competencia en lo que es la red y las revistas digitales, hay muchos en el medio ya. ¿Existe alguna competencia entre ustedes o cuando se ven en un evento como este, se saludan, se llevan bien? No, yo nada más me saludo, no tengo ningún problema con nadie, somos buenos amigos. A veces cuando voy a un evento, yo les digo de un evento que yo no puedo ir para que ellos puedan tener la oportunidad de cubrirlo, pero es solo una competencia como se llama, friendly, entre amigos. Bueno, pues nosotros te deseamos mucho suerte y mucho éxito y además que le sigas dando oportunidad a otros jóvenes talentos que también, o sea, que aman lo que es la fotografía y que tú le des la oportunidad en tu página alicholacondulce.com. Sí, muchas gracias por esta oportunidad, por Mapeando con Mappy y es un placer. Muchas gracias, Xiomara, mi amor, un beso para ti. De hecho, de paso, está muy bonito tus pantalones de hoy día, Xiomara, te ves fenomenal con ellos, te hacen ver muy linda. Gracias a Pablo Acosta, un tremendo, pero tremendo reportero de su propio website que es avicholacondulces.com para todas las fotos importantes porque el tipo está donde quiera. Puedes chequear a avicholacondulces.com. Una pausa comercial, ya regresamos en solamente minutos aquí en Mapeando. No te vayas porque si te vas, no vas a gozar. Ya regreso.